hola a todos hola serenipop y nuevo vídeo en el canal trailer fan sobre soy luna 4 te imaginas si la historia volverá y continúa y sería que luna no patina más pero después va a volver a patinar cuando encuentra de nuevo los patines porque ahora luna y mateo tienen una familia y tienen único y única que van a descubrir un lugar que está destruido y este lugar van a descubrir gracias a luna y mateo que es el roller entonces tienen la idea de reconstruirlo y de hacer de nuevo la pista y aquí en donde va a empezar la nueva aventura el continuo si existiera soy luna 4 por disney plus obviamente esto es un trailer fan por el momento no hacen soy luna 4 y no se sabe si se va a hacer porque obviamente están otros proyectos pero es lindo hacer un trailer fan de cómo sería si existiera un continuo para la plataforma disney plus soy luna 4 y si te gustó esta noticia y este vídeo dale like o comenta suscríbete a mi canal en el hip hop para no perder los nuevos vídeos activa la campanita y gracias nos vemos a la próxima vez baile pop chao chao